¡Turis! Este tuviste otra vez Y ya cumpliste los veinte Y ni cuenta te has dado Muchacho, ten presente Ya eres soldado Aprovecha a bailar Que te van a pelar Si no bailas el twist Que podría pesar ¡Turis! ¡Turis! Fuma tabaco y inglés Bebe whisky escocés Saca a bailar Inés Este ritmo otra vez Y ya cumpliste los veinte Y ni cuenta te has dado Muchacho, ten presente Ya eres soldado Aprovecha a bailar Que te van a rapar Si no vas a cuartel Te vendrán a buscar Si no vas a cuartel Te vendrán a buscar Te vendrán a buscar Te vendrán a buscar Tu vendrán a buscar